¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nuevamente se conectan con nosotros a Comprometidos y Curiosos. Les agradecemos que como cada semana en este horario, las 12 del día en jueves, y a través de la página de Conadio, ustedes acudan a esta semana que queremos que estén. Perdón, tengo aquí un rebote ya con el audio, pero ya lo corregí. Para presentarles una nueva historia natural mexicana, una historia además de una mujer que, por supuesto, tiene mucha relación con el México natural, y para eso justamente están aquí dos personas que nos van a hablar de su trayectoria, de su trabajo, y por supuesto de su vida, de su obra. Les quiero presentar a quienes en este jueves por la mañana, bueno, ya a mediodía, nos acompañan. Déjenme presentar como se dice en México, primero a las damas, a Alicia Mastretta Llanes, que se encuentra con nosotros, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y doctora en Biología Evolutiva por la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Actualmente es catedrática con ACID, asignada a la Conadio, donde se encarga de incorporar el componente evolutivo y genético a la conservación de la biodiversidad. Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este programa, en este momento en Facebook. Súper emocionada de hablar de Elia, que es una de las personas que más he admirado desde hace mucho tiempo, entonces, es como un sueño. Y bueno, vamos a saludar también, gracias Alicia, a Leonardo Ulises Guzmán Cruz. Él es biólogo mexicano egresado de la FES Aragosa de la UNAM, conocedor de la taxonomía, nomenclatura y biogeografía de las cactáceas mexicanas. Coltor e identificador de plantas de zonas areadas, areadas, perdón, areadas y pobladas. Participación en estudios de conservación, ecología, descripción de especies y propuestas de combinaciones taxonómicas en cactáceas. Elaboración de listados de cactáceas, tanto a nivel regional como nacional. Es asesor en peritajes técnicos en flora para consultorías ambientales. Instructor de cursos para la identificación y herborización de cactáceas. Además ha participado y asiste a congresos y simposios. Participa como autor o coautor en diversas publicaciones periódicas. Y participa también como autor o coautor en libros de divulgación y de divulgación científica. Es actualmente profesor de asignatura de la FES Aragosa. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto tenerte aquí. Un saludo a todos y todas. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con Alicia? Ella ha preparado una biografía de la persona a la que vamos a homenajear, por llamarlo de alguna manera, en este espacio. Y no quiero, obviamente, hablar de ella hasta que inicie a Alicia. Entonces, adelante Alicia, por favor. Gracias. Estoy compartiendo mi pantalla, nada más si me confirman cuando ya la vean. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Se ve en versión completa, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Elia Bravo-Jolís, que es una precursora de la botánica mexicana. Y ahorita les vamos a contar por qué. Pero antes de hablar de Elia como tal, quiero platicarles por qué escogí yo a esta curiosa y comprometida cuando me invitaron a dar una charla en este ciclo tan divertido de la Conavia. Yo crecí en la ciudad de Puebla y iba con cierta frecuencia con mi familia a Oaxaca y en el camino nos deteníamos en Tehuacán y Cicatlán, la Reserva de la Biósfera, que es básicamente este gran área de matorral jerófilo que está entre Tehuacán y Cicatlán en Puebla y Oaxaca. La vegetación ahí, cuando digo matorral jerófilo, es algo como lo que pueden ver en pantalla. Esa de ahí es una pata de elefante enorme, se requieren unas cuatro personas para darle la vuelta. Y a todo alrededor podemos ver algunos arbustos, la mayoría ya en los de espinas, por cierto, y muchas hectáceas en el fondo como estos órganos espectaculares. Esta es otra fotografía. Es una zona de pequeñas sierras, no demasiado elevadas, lo cual permite que cambie la vegetación sin que deje de ser matorral jerófilo o en algunas partes una selva baja caucifolia, donde en la temporada de lluvias todo se pone muy verde, pero en la temporada de secas podemos ver que sigue habiendo estas cactáceas gigantescas. Todo esto hace que los cactus que están en la cima de las pequeñas cerros que ven aquí son diferentes de los del valle, y que donde uno voltee está lleno de estas plantas realmente espectaculares. Y si a ustedes, como a mí, les gusta, por ejemplo, El Señor de los Anillos, y leen estos pasajes de lo difícil que era para los hobbits cruzar el bosque oscuro o el bosque negro, pues realmente todo el quien nunca conoció el matorral jerófilo, porque en este lugar, si no hay un camino ya trazado, de verdad no tengo idea de cómo le hace la gente para moverse, no tienes que abrir con machete caminos que deben tardarte verdaderamente días en poder avanzar unos cuantos cientos de metros. Bueno, en este lugar, en Tehuacán, Cuitatlán, aquí les pongo un mapa, en la izquierda está la ciudad de Puebla, hasta arriba, y justo pasando Tehuacán, muy cerca de Zapotlán, Salinas, está uno de los lugares que más me gustan dentro de Tehuacán, Cuitatlán, que es el Jardín Botánico Elia Bravo Hollis. Este Jardín Botánico, como pueden darse cuenta, lleva la persona de la que vamos a hablar el día de hoy. Y menciono esto porque fue ahí donde yo conocí por primera vez a Elia. Uno entra a la pequeña caseta que tienen ahí en la entrada del lugar, ahorita ya lo movieron, ahorita está en un pequeño museo de sitio, pero antes uno entraba y en la caseta a la hora de comprar los boletos, lo primero que uno veía era la foto de esta mujer al lado de una aviznaga gigantesca. Entonces, yo recuerdo siendo joven, una niña adolescente, haberme quedado impresionada al ver esta fotografía, era una fotografía tomada más o menos entre los 1930-1940, en algún momento de esos, podemos ver a una señora muy arreglada, de la cintura para arriba, con un traje sastre, impecable, planchado, pero luego, si se dan cuenta, tiene un cuchillo como de 20 centímetros en la mano y unas botas de campo, eso sí, con sus medias y su falda. Entonces, ¿cómo no enamorarse de esta figura? ¿Cómo no preguntarse quién es esa mujer que en 1940-30, cuando quién sabe cómo se llegaba a este lugar, los caminos eran mucho más sinuosos de los actuales? Entonces, bueno, en las fotos en San Luis Potosí, pero está lo mismo, ¿no? O sea, cómo una mujer en esa época estaba yendo, ¿y qué estaba yendo a hacer que tenía un cuchillo de ese tamaño en la mano y que estaba en estos lugares tan recónditos de México? Bueno, yo aprendí al ver esa fotografía en una pequeña leyenda, que ella era Elia Bravo Hollis, la primera bióloga de México. Entonces, desde el momento que supe eso, yo quise saber más de quién era esa mujer. Después, cuando estudié Biología en la Facultad de Ciencias, que entré en el 2004 a la Facultad de Ciencias de la UNAM, ya supe más de Elia Bravo porque era muy famosa y tuve oportunidad de conseguir este libro fantástico que pueden ver en pantalla y que yo tengo el placer de tener en físico y se los recomiendo a todo mundo, que es la autobiografía que escribió Elia de sí misma, pero muy interesantemente contando no nada más su vida, sino también, en cierto modo, la historia del nacimiento de la biología y de la botánica en nuestro país. Yo les voy a dar ahorita un par de datos, de momentos de su vida que me parecen particularmente importantes, sobre todo hacia el inicio de su vida, y después con Ulises, quien tuvo el enorme privilegio que envidio muchísimo de conocerla y tratarla en personal. Le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos cuente un poco más cómo era ella como persona, como profesionista, más allá de lo que está en este libro biográfico. Bueno, Elia nació en 1901, muy cerca de donde yo vivo actualmente, aquí en lo que antes era la villa de Mishcuac, o sea, cerca del metro Mishcuac, para que se ubiquen en la Ciudad de México. Claro que en esa época era un lugar muy distinto, en lugar de esa horrible avenida que lo único que tiene de bonito es que la cierran los domingos para los ciclistas, había un río que se ve como lo pueden ver en pantalla, y en este contexto nació Elia, de una familia cuyo padre y madre tenían un gusto por la naturaleza, entonces la llevaban al río, su mamá le enseñaba las estrellas, y pues esto le permitió desde pequeña tener este contacto con la naturaleza. Para que se den un poco una idea del contexto de su familia, que era una familia acomodada, pero sin embargo con un interés social pronunciado, su papá estuvo a favor de la revolución con Madero, estaba en contra del esclavismo campesino, y eso lo llevó posteriormente a ser fusilado por los huertistas, cuando Elia pues era una mujer joven, bueno, una adolescente. Bueno, esa es la infancia de Elia, y lo que después sucede es que en este México post-revolucionario que acababa de terminarse de gestar, surgió la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual Elia fue una de las 15 mujeres que se integraron al bachiller. Esto fue muy importante para que se den una idea del contexto, este bachiller estaba en lo que es ahora San Ildefonso, en el Centro Histórico, podían ver a Diego Rivera haciendo los murales, más o menos por esa época Frida Kahlo se accidentó. En este contexto muy pujante de un México que estaba realmente renaciendo con mucha fuerza y entusiasmo, es que Elia estaba en la Escuela Nacional Preparatoria. En esta Escuela Nacional Preparatoria ella tuvo la oportunidad de hacer diferentes excursiones al campo y empezarse a formar en temas biológicos, pero también en temas culturales, en literatura, en matemáticas y en todas las demás áreas que se estaba pujando por que las estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria tuvieran. Destaco en concreto que uno de los profesores más importantes para la educación de Elia fue el profesor Isaac Ocho Terena. Él daba las materias que tenían que ver con biología y los llevaba al campo a tener prácticas biológicas. Lo pueden ver a él, está del lado en la fotografía, es el que lleva la prensa botánica aquí cargando, todo es esa como caja con madera que se ve aquí, y esta joven de acá es Elia Bravo, estamos en alrededor de 1920. Entonces, el profesor Isaac, a los mejores estudiantes entre los cuales estaba Elia, les repartió temas que tenían que dedicarse a estudiar con mayor profundidad y a Elia le tocó el de los protosuarios. Ella dice que se hizo bióloga al estudiar los protosuarios porque realmente le fascinó cómo al momento de poner un microscopio bajo sus ojos podía ver pequeños seres vivos que eran inmensamente complejos, pero a la vez muy sencillos. Para que se den una idea, sus protosuarios favoritos eran Botisela y Volbox, que los pueden ver aquí en pantalla, y son seres realmente fascinantes que parecen como sacados de ciencia ficción. Entonces, imagínense lo que fue para una mujer de principios del siglo pasado ponerse debajo de un microscopio y ver a estas criaturas que si ahorita son raras y hasta cierto punto como sacadas de otro planeta, ni me imagino lo que eran a principios del siglo pasado cuando pues rara vez teníamos acceso a microscopios. A ella le gustaron tanto que todavía siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, en un verano se fue a California con otros investigadores que estudiaban protosuarios a estudiar los protosuarios que viven adentro de los pepinos de mar. El pepino de mar es ese bicho que pueden ver en la foto de la derecha y yo no tengo idea de qué protosuarios viven adentro de los pepinos de mar, pero deben ser rarísicos. Y ella, bueno, le dedicó mucha pasión a esto, incluso aprendió alemán para poder entender mejor las claves que los estaban distinguiendo. Posteriormente, ya que terminó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, coincide con que la UNAM, que se está también gestando en esa época, está justo a punto de gestarse la autonomía universitaria. Por supuesto, no existía CEU, era la Ciudad de México en esa época donde está actualmente Ciudad Universitaria, era el Pedregal de Santo Domingo, más o menos como lo pueden ver en pantalla. Entonces, Elia fue una de las dos primeras personas en estudiar biología, recién se abrió la carrera, y ella fue la primera en titularse. Y aquí, quiero hacer un paréntesis, porque siempre decimos que Elia es la primera bióloga, pero yo leyendo esto, no me queda claro si ella o Leopoldo se titularon primero. Entonces, no sé si Elia fue la primera bióloga, la primera mujer en ser bióloga, o si fue la primera persona en ser bióloga. Ahí le encargo a Diego o a alguien que nos ayude con los archivos históricos a buscar cuándo se tituló Leopoldo Ancona y cuándo, Elia, para poder ver este desempate que no lo logré encontrar yo en estos días que estuve buscando. Pero bueno, el punto es que ella estudió biología, se titula la primera mujer y quizás la primera persona con el título oficial de bióloga de nuestro país. Esto fue un poco en contra de lo que su familia quería, que se le imaginaba más bien como un médico cirujano, pero ella quería continuar con estos estudios y esta pasión que ella tenía. Posteriormente, también coincide de nuevo a Elia, les digo que la historia de su vida es un poco la historia de la biología en el país. Coincide con que se funda el Instituto de Biología, donde el profesor Isaac Ocho Terena, que si recuerdan fue su profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, se jaló a sus mejores estudiantes que ya habían tenido y les encargó a cada quien una nueva responsabilidad dentro del recién gestado Instituto de Biología. En ese momento, el profesor Isaac le encarga a Elia el herbario, un herbario para quienes nos escuchan sin saber qué es, es básicamente el lugar donde a las biólogas nos encanta aplastar plantas entre papel. Normalmente, así como uno lo hace en un libro para guardar la flor de algún amor, nosotros lo hacemos en una prensa botánica, pero al principio es el mismo, se secan entre papel y luego se ponen en una especie de biblioteca, pero de estos especímenes o ejemplares que nos permite tener a perpetuidad cómo se ve esa planta y hacer una pequeña descripción de todas sus características taxonómicas. Bueno, pues Elia fue la primera encargada del recién gestado herbario y a otras personas les dedicó pues alguna otra responsabilidad. Elia está aquí sentada al frente, muy elegante como siempre, aquí están diversos colegas, este de aquí es Clemente Robles, quien posteriormente sería su esposo y al rato les voy a platicar de eso. Bueno, Elia, ya que estaba ahí y como en su tesis de maestría había estudiado las cactáceas, se dio a una tarea más bien épica que fue describir en este libro que se llama Las Cactáceas de México cuáles eran todas las cactáceas del país, dónde estaban distribuidas cuáles eran las características para distinguir taxonómicamente entre una especie y otra. Entonces ella hizo una combinación de trabajo de campo en lugares muy remotos como ya les enseñé en la fotografía del inicio, pero también consultando todo lo que se había publicado fuera del país y dentro del país, por ejemplo, estudios que se habían hecho mucho en Alemania en esa época. Y además ella, algo que me encanta que incluyó fue que los primeros capítulos son un estudio sobre las cactáceas entre lo que ella llama los antiguos mexicanos. Entonces realmente hizo un libro muy completo que le tomó varios años en terminar. Finalmente se publicó en 1937 como también una de las primeras y más importantes publicaciones universitarias. Una vez que ella llegó con este libro ya impreso, terminado con su profesor Isaac, él le dijo que debe usted estar satisfecha con su labor, ahora ya no tiene nada que aprender y pues básicamente váyase de aquí a enseñar la botánica a algún otro lugar. Ella cuenta en su biografía que esto la hizo sentir muy triste, pero que sin embargo tenía razón, presentó su renuncia y originalmente pensó que iba a poderse dedicar a la enseñanza de la botánica. Sin embargo, decidió casarse y aunque ella tenía intención de seguir haciendo actividades académicas, su esposo, que es uno de los que les enseñé en la foto de antes, fue su compañero en la Escuela Nacional Preparatoria. Él se dedicó a ser médico en neurobiología en concreto. él no quiso que ella se dedicara a la biología, le dijo ya no más actividades académicas, te dedicas a la casa y por increíble que nos pueda parecer hoy en día, pero hay que pensar en el contexto en el que estaba Elia, pues ella decide aceptar esto porque lo quería. Sin embargo, 13 años después, su esposo pidió el divorcio debido a que no habían logrado tener hijos. Y entonces Elia acepta este divorcio para felicidad de la biología mexicana porque inmediatamente después en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional, le ofrecen ser la jefa del Departamento de Biología de la Escuela Nacional de Ciencias. Y al mismo tiempo, una serie de personajes ilustrísimos dedicados principalmente al estudio de las cactáceas en otras partes del mundo, pero también en México, la visitan porque querían conocer a la autora del libro de las cactáceas mexicanas. Y no entre los detalles, pero a partir de esa reunión en su casa como una merienda, es que nace la Sociedad Mexicana de Cactología, que ha sido una institución importantísima para la historia de la biología en nuestro país. Y ella cuenta en su autobiografía que estos dos acontecimientos la conmocionaron de tal forma que ni tiempo tuvo de lamentar su divorcio. Y tampoco tuvo tiempo de lamentar su divorcio porque tenía mucho en que ponerse al tanto. Llevaba 13 años sin manejar libros de biología, entonces en 13 años pasa muchísimo en la ciencia. Al darse cuenta de esto, ella llena de preocupación y de responsabilidad, como ella misma dice, se pone a adquirir todos los libros, los informes, cualquier publicación y a estudiar desesperadamente. Se puso al tanto, pero para ponerse al tanto en la biología, sobre todo en los cactos, no era necesario, no era suficiente, perdón, solamente ponerse a leer, también había que salir al campo a ver a las plantas. En esa época, Elia, en una de las visitas al herbario del Instituto de Biología, cuando se enteran de que están en el Instituto Politécnico Nacional, le dicen renuncie, vuelva acá, y entonces ella muy feliz regresa a su alma mater y se pone, como les decía, a querer no nada más actualizarse en términos de consultar lo que estaba escrito, sino quería salir al campo. Y en esas fechas, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, el Instituto de Biología no tenía suficiente presupuesto para hacer excursiones, entonces lo que hizo Elia fue aliarse con cualquier otro colega que estuviera por salir al campo para ella aportarse a la excursión y aprovechar para buscar cactus. Realmente ella salió al campo con muchísima gente, pero quiero destacar que una de las personas con las que más se unió es otra de las mujeres en la lista de curiosas y naturalistas, es la doctora Leonila Vázquez, quien se dedicaba al estudio de las mariposas. Entonces, con ella y con otros colegas, Elia se dedicó de nuevo a recorrer el país en todas las zonas áridas. Les pongo este mapa para que se den una cuenta de cuáles son las zonas áridas del país. Tenemos desde Baja California, tenemos el desierto chihuahuense y sonorense, tenemos el altiplano, tenemos por supuesto la zona de Tehuacán, Cuitatlán, tenemos todas estas zonas desérticas riquísimas en cactus, pero además también incluso en las selvas, en la zona de Veracruz, ella cuenta cómo fue con una expedición con la doctora Leonila a las selvas a buscar unas cactáceas epífitas, es decir, que crecen encima de otras plantas, nada más y nada menos que a 40 metros de altura sobre una ceiba. Entonces realmente lo que quiero que se lleven aquí es que en una época donde había todavía pocas carreteras y donde era difícil llegar a muchos lugares del país, la doctora Elia, bueno, la maestra y doctora Noris Causa Elia recorrió el país de arriba para abajo en busca de cactáceas. En esas épocas también el rector de la UNAM le pidió que hiciera una segunda edición de las cactáceas de México, lo cual se ayudó de nuevo Elia a partir de estas expediciones al campo. En estas expediciones ella colectaba ejemplares que llevaba a su propia casa. Si ustedes creen que es muy milenial acumular plantas en casa, pues imagínense de qué tamaño habrá sido la colección que tenía Elia y sus colaboradores que decidieron entre todos comprar un terreno para poderlas poner porque ya no les cabían en sus casas. Afortunadamente no fue necesario que desembolsaran de su dinero para comprar un terreno porque la propia UNAM dijo, oigan, pues aquí deberíamos tener un jardín botánico y así es como surgió el actual jardín botánico de la UNAM en el cual Elia y otras personas diseñaron en términos de cómo se ven estos pasajitos y pusieron muchos de los primeros o más bien la mayoría todos los primeros ejemplares que ahí se encuentran a partir de lo que tenían en sus colecciones privadas. Esto fue en 1960 y a la fecha si no conocen el jardín botánico de la UNAM en cuanto puedan vayan es uno de los lugares más bonitos de la ciudad sin lugar a dudas y del país me atrevo a decirlo. Ya para concluir y dar paso a que podamos interrogar a Ulises con preguntas sobre ella quiero leerles las palabras que escribió Elia al final de su autobiografía. Dice que como primera bióloga de México como alguien para quien la biología ocupó la mayor parte de su vida y dio las más grandes satisfacciones darme cuenta que los organismos que yo identifiqué y estudié se están extinguiendo significa que parte de nuestra vida propia y del conocimiento de nosotros mismos se está aniquilando también. Mediante dos grandes ramas de la biología podemos conocernos y trazar nuestro destino. La evolución nos permite saber de dónde venimos y la ecología a dónde vamos. Esto lo vio la doctora Elia a sus casi 100 años desde su departamento en frente de Parque hundido donde podía ver cómo el anteora dio Mishquac ahora era un cúmulo de edificios y comercios con una avenida en Sina. Entonces creo que ella está muy comprometida con la conservación como pueden ver con estas palabras. Finalmente termino diciendo que la doctora Bravo vivió 100 años su hermana menor de quien ella fue profesora también fue bióloga y también vivió 100 años entonces a lo mejor estudiar biología es el secreto de la longevidad y ahora quisiera que diéramos paso a platicar con Ulises cómo era ella como persona y como colega como profesora como jefa más allá de lo que podemos leer en esta biografía para quienes desafortunadamente como yo no tuvimos el placer de coincidir temporalmente con ella. Muchas gracias a todos por escuchar esta pequeña biografía les recomiendo de verdad que compren su libro es muy divertido está lleno de anécdotas y de nombres de personajes muy divertidos voy a dejar de compartir y si quieren ahora pasamos a preguntarle cosas a Ulises entonces Ulises hola hola primera pregunta bueno muy fácil cómo y cuándo conociste a la doctora Elia para que nos demos una idea bueno fue hace muchísimos años allá por el año de 84 imagínense la maestra ya de 83 años y pues me impactó porque yo había iniciado mis estudios de cactáceas en el jardín botánico y cuando nos dirigimos al antiguo instituto de biología la buscamos para saludarla al menos yo para conocerla nos acercamos a ella ella muy gentilmente nos recibió nos deseó suerte nos pidió que estamos en las plantas maravillosas y fue una bienvenida maravillosa la verdad frente a ella yo siempre me sentí como el personaje de Mafalda Felipito siempre me acercaba hacia ella y me iba haciendo chiquito chiquito hasta estar frente a ella porque la veía siempre hacia arriba además de que ella tenía un porte muy impactante siempre estaba derechita muy erguida y aproximadamente quizá hasta incluso un poco más alta que yo pero siempre impactaba eso porque siempre derecha siempre con las palabras adecuadas una una persona que la verdad desde el primer momento me impactó su personalidad y conocerla fue una de las de las mejores épocas de la que yo tengo en mente ¿tú eras estudiante en ese momento o de qué estabas? Estaba iniciando yo mi licenciatura perdón mi mi tesis de licenciatura sí sí mi tesis de licenciatura y fue cuando la conocí para esto bueno yo ya había conocido anteriormente a licenciado Sánchez Mejorada sí con quien empecé a hacer este intercambio de opiniones en Cactáceas y poco a poco me empecé a adentrar con él y bueno fue como yo me atreví a presentarme ante ella hablando de que bueno era conocía al maestro Sánchez Mejorada ustedes saben que él era su brazo y fue como me acerqué a ella como atreví a acercarme a ella porque ella hasta cierto punto pues era reservada les digo que este en aquel entonces tenía sus oficinas en el antiguo instituto con el tiempo a ella la trasladaron al jardín botánico un edificio en aquel entonces casi nuevo y sobre todo para hacer para darle un espacio más privado porque el antiguo instituto estaba muy lleno de investigadores ella compartía con otro gran investigador su cubículo pero este siempre muy pequeño para ambos a ella le ofrecieron en el jardín botánico un nuevo espacio el cual aceptó y se instaló en aquella en aquel tiempo posee 84 en el jardín botánico y ya la tuvimos nosotros más cerca entonces Ulises perdón que te interrumpa solo para clarificarle al público ella tenía ochenta y tantos años y seguía elaborando seguía siendo una investigadora claro todavía llegaba muy temprano junto con su hermana como lo acabas de mencionar vivía muy cerca a un lado del parque hundido tomaban su vehículo y se venían manejando por avenida insurgentes para llegar a sea universitaria ella dejaba en el antiguo instituto a su hermana de ahí se dirigía posteriormente al instituto al jardín botánico y es en donde por lo regular ya cuando nosotros llegábamos a eso de las nueve ahí al jardín botánico ella ya estaba elaborando ahí nos decía que se despertaba desde las cuatro de la mañana y que ya no sabía qué hacer y que nada más estaba dando vueltas para ver este para ya salir rápidamente a Seúl llegaban a ciudad universitaria a las siete de la mañana a elaborar obviamente a eso de la una bien acomodado su escritorio lo dejaba muy limpio y ya se retiraba esa hora después de elaborar más o menos unas siete horas ahorita que hablas de su escritorio ¿cómo era su oficina? siempre muy pulcra nosotros no teníamos gran oportunidad de ingresar a ella porque siempre estaba cerrada y nos daba la verdad mucha pena y a veces algo de miedo buscarla para consultarla y cuando lo hacíamos pues era muy rápido porque ella siempre con varios libros en su escritorio siempre escribiendo ahora sí que nos apanicábamos para poder ingresar a verla pero luego nos atrevíamos digamos es que hay que verla y ahí nos armábamos de valor y les digo que como Filipito entrábamos así todos chiquititos a preguntarle cosas y llegábamos muchas veces con las plantas en las manos para preguntarle maestra este discurso con espinas sí claro los cachos y le decíamos maestra esto que es y ella con toda naturalidad los agarraba y nos decían se lo ponía enfrente es fulana de tal y nos regresaba y ya como diciéndonos dándonos a entender ya no ahuequen ahuequen sí este porque ella se estaba totalmente en su labor no entonces era algo muy este para nosotros les digo nos apanicábamos realmente oye pero a ver porque porque les daba tanto miedo si daba miedo de verdad o era ahí ustedes lo que pasa es que por su personalidad sí pero bueno todos decían ay miren la maestra ya está grande la viejita qué tierna qué dulce pero bueno nosotros que estábamos ahí nos dábamos cuenta de repente a veces cuando cuando reaccionaba molesta por ejemplo a mí me tocó una vez ir a a las reuniones de la sociedad y el doctor Jorge Meirán me pidió hágale el favor de decirle a la doctora que nos envíe los libros que son de la sociedad y yo muy incauto voy fíjese que me dijo el doctor Meirán que le mande los libros que son de la sociedad y se voltea y me dice ella dice ¿qué? ¿los libros de la sociedad? los libros son míos a mí me los dieron y yo los doné a la sociedad y como los estoy usando yo no se los voy a regresar pero me lo dijo de tal manera que me quedé frío dije ¿y ahora dónde me escondo? con ganas de desaparecer en ese momento pero muy firme ella molesta como el recado de que le mandaran los libros de la sociedad y ella firmemente me dijo no los libros son míos a mí me los dieron y yo los regreso cuando yo quiera yo lo hice fue a gacharme y salirme así muy discretamente sintiéndome todo regañado y pues ahora sí que todo apanicado todo con miedo así por eso es de que le teníamos algo de de miedo ingresar a verla no intentábamos no interrumpirla pero de repente si ella salía y a veces ingresaba ya sea a enjuagar su taza donde tenía su café su té pues ya la saludábamos maestra que se lo ofrece nos acercábamos muy barberos a saludarla pero ella como siempre muy sencilla no nada nada muchachos ustedes sigan con sus labores yo aquí atiendo maestra déjenos sus tazas nosotros la lavamos no 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 aquí me la dejan ya la lavé aquí la dejan y mañana yo llego temprano además nos dio que le queramos a la doctora que le proporcionara llave para tener acceso al laboratorio que era si tenía una taza para que ella pudiera lavar su taza no para su café para su té y ya este ella continuaba todo el día o al menos medio día a eso de la una se retiraba y siempre con este siempre encerrada no cuando llegaba alguien a visitarla pues discretamente tocábamos y ya le avisamos maestra la vine a buscar fulano de tal y ya este ya la recibía pero siempre de manera personal y ya la persona se iba y ya todo ¿no? al igual que en su casa cuando ya posteriormente ya sus 90 años más o menos 89 le diagnosticaron problemas en los huesos de su cadera fue cuando ya dejó de asistir al instituto al al jardín botánico y ya dejamos de verla pero estaban sus cubículos yo tuve la fortuna de que ella me permitió porque bueno hice una compilación de sus claves que estaban preparando ella y Sánchez Mejorada cuando el maestro Sánchez Mejorada se hizo para compilar las claves por mi parte me dijo el maestro Sánchez Mejorada le voy a decir a la maestra ella para que te dé permiso para que tú continúes con esa labor cuando me dijo eso el maestro me sentí súper halagado posteriormente la maestra me llamó y me dijo que estás haciendo eso ¿verdad? siempre con su voz firme sí maestra pero aquí lo tengo y aquí se lo dejo y dice no, no, no ya me dijo Hernando que lo vas a seguir haciendo tú y te dejamos esa tarea a ti nada más no te distraigas de tus labores para que continúes y bueno ya esa tarea era en aquel entonces no estaban las computadoras lo tenía que hacer primero lo estuve haciendo a mano y posteriormente ya lo hice a máquina de escribir estar compilando todas sus claves que aparecen en sus libros y eso fue allá por 80 fines de 84 principios de 85 ya cuando me dijo la maestra lo empecé a hacer a máquina para presentárselo ya cuando lo tuve hecho la maestra estaba avanzando en esto cuando me dijo la maestra mira para que avances más rápido te voy a dejar mis llaves para que puedas de aquí de mi oficina para que puedas estar buscando en mis archivos y es algo que me impactó muchísimo porque cuando sacaba sus archivos por ejemplo los mamilares que me interesa a mí mucho vi que los hacía en papel revolución a lápiz casi sin tachaduras si se veían muy limpios los apuntes y yo me quedaba en la torre que el labor no tan grande porque se ve que ella lo veía sacaba datos pero ya menos los archivos que ella tenía para posteriormente lo que yo le imprenta para su obra su segunda edición se veían muy púlculos muy bien arreglados todo entonces eso impactaba entonces yo entraba tomaba las cosas con mucho cuidado y así como los tomaba los volvía a dejar y estaba recopilando y fue como recopilé esas claves que posteriormente la sociedad de Cactáceas las publicó lamentablemente también se agotaron fueron muy socorridas porque se daba una clase en la facultad de Cactáceas y bueno ahí los alumnos las las pedían y para medio entender un poco declarar una clave es algo muy personal sin unas claves de dicotómicas para comprender una familia vegetal en este como es las Cactáceas y es por eso que yo me empecé a adentrar un poquito en este estudio de Cactáceas cada vez más porque fue empecé a conocer los nombres directamente y escribirlos primero a mano posterior anteriormente ya a Máquina de Escribir que era lo que usábamos en aquel entonces Oye Ulises y hablando de estas claves y enorme obra de de Elia ¿qué fue para ti primero como estudiante? Quiero que me cuentes dos cosas uno como estudiante cuando eras este chavito de licenciatura ¿qué fue lo que más te impresionó del trabajo de Elia? Y ahorita te hago la otra pregunta Pues lo extenso que es cuando tú ves su obra son tres tomos aquí se alcanzan a ver junto con el de 1937 su obra y la verdad a ver enséñanoslos enséñanoslos en pantalla este es el de 37 aunque bueno esta es una herencia de gracias a la esposa del licenciado Sánchez Mejorada que perteneció a él la esposa del licenciado ya que había fallecido le comenté le comenté que yo tenía varios libros del maestro y me dijo no hay problema el maestro te estimó mucho y tú te puedes quedar con esos libros entonces tuve esa fortuna de quedarme con esta joya de 37 este es el libro de 37 y estos son sus libros de aunque bueno aquí lo tengo forrado para protegerlo un poco este este es el tomo 1 un poquito más arriba este y bueno y con el tiempo le atreví a pedir a la maestra que me lo que me lo que me escribiera unas cuantas palabras envidia de la mala dedicó la maestra sí a varios alumnos este allá en el congreso en más o menos 94 93 ya no recuerdo el primer congreso que se hizo de Cactáceas se se este nos los firmó la maestra bueno yo la tenía cerquita y me lo firmó ahí en el jardín botánico y bueno tuvimos esa suerte ¿no? de que todo ahí nos pero entonces nos decías que te impactó lo extenso de la obra porque lo empiezas a revisar y dices esto no se hace de la noche a la mañana se tiene que llevar muchos años ¿no? yo obviamente pues con la ayuda de mucha gente sí aquí ella pidió para este libro fotografías a varias revistas a varios personajes que salían a campo y que les obsequiaban las fotografías y esto bueno este libro tomó uno allá por los noventas casi noventa y siete noventa y ocho me encargó de que si podía compliar toda la información que se tuviese sobre todo en fotografías para que se reimprimiese lamentablemente cuando se llevó a la dirección del instituto le dijeron como la canción sí pero nunca le dijeron cuándo sí y lamentablemente ya no se reimprime pero ya lo teníamos habíamos avanzado ya para esa reimpresión del tomo uno porque ese ya tenía ya desde la década de los ochentas ya estaba ya no se tenían más ejemplares solamente de coleccionistas que sea como los puedes conseguir ahora ahora consigues los tres a precios algo elevados casi los veinte mil pesos si no es que más los tres tomos claro en los libros antiguos y Ulises y te decía eso fue tu impresión primero como como estudiante darte cuenta que lo que ella había hecho era muchísimo trabajo que no se hace de la noche a la mañana eso es mi vecino es un mal timing un segundo lo que te quiero preguntar es ahora ya como investigador consolidado de varias décadas trabajando con tactos ¿cuál crees que es el legado de Elia para la cartología y qué hubiera sido de la historia de la cartología en México sin ella por ejemplo si lo comparas con algún otro grupo de plantas que no hubieran sido fijados por un personaje como ella pues un grupo como son las cartasias pues obviamente ella como siempre lo mencionó a su maestro porque siempre lo calificaba con un adjetivo como mi maestro que fue un sabio siempre lo decían decíamos bueno sabio porque sabio hasta que un día nos dijo yo siempre digo que mi maestro fue sabio porque es capaz de sostener una plática con cualquier personaje de cualquier cosa por eso yo digo que esa es una persona sabia y yo siempre digo que mi maestro fue un sabio siempre lo decía mi maestro que fue un sabio Isaac Ocho Terena él había escrito ya en 1922 un pequeño folleto o libreto de las cartasias de México y bueno ella pues cuando empieza cuando ya toma esta tarea que dice que ella nos lo platica muy llanamente dice un día nos reunió porque la pregunta de un compañero que le dijo maestro ¿y usted por qué se dedicó a las cartasias? dice bueno un día nos reúne nuestro maestro que era un sabio y nos dice tú te vas a dedicar a esto tú te vas a dedicar a esto tú te vas a dedicar a esto y a mí me tocó cartasias como resignada pero muy gustosa ¿no? a la vez entonces se dedicó a eso y lo llevó con tal pasión para su primer libro de 37 que obviamente pues como lo decía y lo acabas de mencionar tú en su autobiografía de que pues eso es compilar mucha información ¿sí? debes hacerte mucha información y algo que lamentablemente en México adolecemos muchos de eso mucha información por ejemplo toda la información del siglo XIX en revistas que lamentablemente ahora son muy raras para la mayoría de los biólogos de los botánicos en general ¿no? como por ejemplo son las revistas alemanas que incluso vienen en alemán gótico entonces todas esas este referencias obviamente pues muchas veces ella hablecía de esa información y se tuvo que basar ya en algo más reciente como por ejemplo era ya de casi de fines de siglo XIX y principios del XX con los a como se refería a los eminentes católogos de Brittany Rose por ejemplo ¿sí? y bueno en sus archivos que tenía ella se tenían muchos datos de estos católogos estadounidenses ¿sí? ellos escribieron una obra también pero de todas las catásticas allá en 1919 cuando empiezan con su primer tomo y terminan con el tomo 4 en 1923 ¿sí? en 19-20 y luego en 22 y en 23 que hacen sus cuatro tomos dedicados a este grupo vegetal entonces imagínate esa labor ¿no? si tú te dedicas a algo por ejemplo orquídeas pues bueno te vas basando en todos los trabajos que empiezan a ser publicados ahora por ejemplo lo que ha hecho el doctor Shedovsky ya de tiempo atrás con la flora del Valle de México o la flora que se está realizando en Veracruz y obviamente con todos los grandes amigos que puedas tener por ahí especialistas ¿no? porque tú solo muchas veces es muy difícil ella inició una labor por eso bueno la sugerencia de este título precursora ¿no? porque también le habían designado hacer algunos pequeños esbozos de floras en algunas regiones y imagínate si ahorita es muy complicado para las mujeres en aquel entonces no teníamos buenos caminos ¿sí? no se tenían buenos vehículos ¿sí? lo puedes ver por ejemplo en las excursiones que hacen que mencionan en la revista por ejemplo de Estados Unidos que es de las más antiguas ¿sí? mencionan y luego sacan sus carritos de estos viejos de allá de los 30 40 y mencionan que las carreteras pues eran en aquellos tiempos terracerías trasladarse era el gran problema ¿no? entonces ella para haber sacado su libro en 37 se le complicó algo pero a lo más crudo ¿no? porque pero llegaba si tuviera que ir en burro claro las caminos eran vías de tren difíciles ¿no? por ejemplo ir a la ciudad de Oaxaca se mencionan en varios relatos que primero tienes que llegar a Chiquilpán 5 imagínate primero viajar hacia el sur y de Chiquilpán 5 ya viajabas a la ciudad de Oaxaca o si lo hacías por ejemplo un colector de allá de los 20 30 1820 1830 Carwinski de allá de origen húngaro alemán este viajó a la ciudad de Oaxaca y se llevó muchas plantas y viajó por la cañada de allá de Oaxaca pero todo ese camino era en caminos de herradura ¿sí? entonces eran viajes épicos ¿no? y tenías que tener buena sangre para poderlos realizar y esto es algo que me quedo pensando ¿no? o sea realmente los caminos no son el problema para que las mujeres vayan al campo ¿no? sino pues es el contexto y los otros factores que pueden hacer que te digan que no puedes cuando sí puedes ¿no? y como ya se nos está acabando el tiempo quiero hacer una pequeña reflexión de algo que dijiste ahorita y es que ella colaboró con muchísima gente ¿no? yo no entré ya a esa parte de su biografía porque no hay manera de explicarla en poco tiempo más que poniendo una lista de como créditos de película de todas las personas con las que ella colaboró y estuvo saliendo al campo y creo que esa es la parte que también es una de sus mayores contribuciones a la botánica en México ella fue cofundadora de la sociedad mexicana de cartología y en cierta forma esta red de investigación que empezó a hacer con todos los diferentes colectores y personas que no se dedicaban profesionalmente también hasta actores de teatro que les gustaba la cartología creo que ese es otro gran legado que rara vez decimos o tenemos claro ¿no? la parte humana casi se nos acaba el tiempo Ulises no sé si te parezca bien si tienes algún comentario final que lo hagas y si no dejar tiempo a que Diego si tiene alguna pregunta del Facebook que nos quieran hacer pues me gustaría nada más hacerles comentar de una anécdota que cuando un compañero una compañera le preguntó que era lo que más extrañaba de su profesión estamos todos reunidos con ella varios reunidos con ella se queda pensando en su silla de ruedas ya estaba ella y nos dice sin chistar sentí la ropa sudorosa pegada a tu cuerpo imagínate la reacción de todos nosotros cuando nos quedamos ¿qué? ¿cómo? todos así este con cara como de fuchi y sorprendidos nos decimos ¿qué? me encanté ya con una sonrisa socorona que nos mostró se voltea a vernos a todos y nos dice ¿pero qué implicó? que caminaste que viste las plantas que tanto tienes paisajes que muy poca gente puede observar y fíjense lo más importante y si tienen suerte platicar con un agente de campo ¿qué manera? me dijo un doctor que me pidió que la llevara a su casa sorprendente mujer un doctor de Estados Unidos sorprendente mujer y aquí contradiciría un poquito lo que ella escribió en su autobiografía porque después de que pasó a verla y porque lamentablemente ya estaba postrada en cama le dijo sale y le digo ¿cómo la ve? me dice amazing woman amazing woman no recordaba que cuando lo menciona en su libro regresa de un viaje que había hecho a San Luis Missouri y le dice maestra yo tengo se acababa de casar él me dice que me acababa de casar iba con mi esposa y mi camioneta en una camper y le dije maestra me gustaría mucho regresarme con usted por tierra porque ella había volado por allá y este y acepta y cuando llegan a San Luis Potosí y dice este llegan a un lugar ya medio oscureciendo sacan las sillas y le dice maestra siéntese preparamos todo y le dice ¿qué es lo que estamos buscando aquí? dice Areocarpus Cochovellanos una plantita muy chiquita que está a nivel de suelo no crece ni medio centímetro arriba del suelo dice pues mañana no vamos a tener que desplazarnos mucho estamos justo en la localidad aquí la tenemos a un lado la alcanzó a distinguir al momento de que se sentó y es una planta muy difícil de observar si no tienes ojos entrenados sí pero bueno eso sería por mi parte casi todo pues gracias Ulises yo te digo es una a mí me impactó ver esa fotografía y me impulsó mucho saber que esta persona había existido te agradezco mucho el momento para poder conocerla un poquito a través de a través de ti se ve que debe haber sido un personaje y es una lástima que yo no la conociera más ¿verdad? yo me lamento de eso el tiempo maldito Diego esto hay alguna pregunta maldito tiempo como dices tú Alicia sí ya se nos acaba ya está sobre sobre nosotros pero quiero decirles que tienen un auditorio muy amplio y que lo han conservado todo este tiempo fue muy emocionante escucharte Alicia y muy muy emocionante escuchar a Ulises y por supuesto hay bastantes comentarios hay algunas preguntas las voy a traer sacando lo más rápido posible Marta Torres saluda a ambos desde Durango Alicia y Ulises ¿cómo están? también Luis Fueyo McDonald saludos cordiales Rubén Mejía Santiago saludos desde la costa de Oaxaca Reynieri Mashlesh Vázquez hermosa región habla de la región que comentaste Alicia los sotolines son impresionantes y el jardín botánico de la otrora también Omar Di Borto Ponce saludos desde Lima Muchísimas gracias Alberto Pulido Aranda Elia Bravo Hernando Sánchez Mejorada Jorge Meirán pioneros en el estudio de nuestras cactáceas y suculentas estarán siempre en la mente de la sociedad mexicana de cactología de la cual me honro presidir saludos a Conavio Muchas gracias también a Juana Herrera que interesante Patricia González buen día saludos Kelvin Cruz muchas gracias Luis Felipe Mendibil muchas felicidades a quienes hacen posible que este conocimiento llegue a nosotros muy interesante su exposición y gracias por despertar a su servidor las ganas de hacerme de ese libro saludos desde Culiacán Sinaloa también Karen Mulato saludos desde Chico Veracruz historia y botánica lo mejor del mundo gracias por tan valiosa información comenta Karen María de Lourdes Rico Arce muchas gracias por la bella presentación tuve el privilegio de conocer a la doctora éramos vecinas de cubículo en el mismo corredor en el antiguo instituto de biología soy tu fan ¿perdón? soy fan saludos sí sí a diario llegaba no más tarde a hacer su trabajo derechita en su porte como dice Ulises y elegante como dice Alicia Jorge Alejandro saludos desde Ocosocuautla Chiapas yo saludo a mi paisano por allá también muchos saludos Jorge Alejandro Mónica Guerrero maravilloso muchas gracias por tan interesante charla en donde se puede adquirir el libro autobiográfico de la doctora de la doctora Bravo ¿saben? ¿dónde se puede conseguir? no sé si la conabia todavía tenga ejemplares ok vamos a investigar y con todo gusto te decimos a través de el chat Mónica si es que todavía conabia tiene lo vamos a conseguir por supuesto Marta Torres comenta respecto a la oficina que en algún momento describieron era una oficina cubículo chiquito y lleno de libros atendía estudiantes de licenciatura de todo el país me tocó visitarla en varias ocasiones era muy amable Samaria Rodríguez dice qué gusto saludarnos a todos Can Can Aquaman ¿habrá alguna obra similar actualizada a la de la obra de la doctora Bravo? y voy a repetir la pregunta porque no sé si la entiendo ¿habrá alguna obra similar actualizada a la de la doctora Bravo? una versión actualizada de las cactáceas de México ¿no? esa es la pregunta sí hay que entender así porque posiblemente habla de alguna otra persona que haya hecho un trabajo similar no logro entender ¿habrá alguna obra similar actualizada a la de la doctora Bravo? sí a nivel nacional no hay a nivel regional se han hecho varios trabajos y sobre todo también incluso a nivel de toda nuestra América que es donde existen estas plantas hay varios libros en diferentes países ¿no? pero cactáceas de México como tal no quiero sepa muchas gracias Samaria Rodríguez tuve la fortuna de conocerla siempre compartiendo sus conocimientos sin reserva Casanova nos dice saludos desde Campeche que viva la biodiversidad pues que viva por supuesto Daniela Hernández Ramírez saludos desde Zacatecas México María de Lourdes Rico Arce nuevamente nos dice la doctora y su hermana se daban tiempo para ir a los conciertos matutinos del sábado en Bellas Artes conciertos y ópera eran de su gusto muchas gracias por la aportación Yaneda Costa muchas gracias por estas charlas son tan inspiradoras nos dice mucho de su obra de su tiempo y de ellos mismos de veras gracias por compartir sus emociones y recuerdos tan personales Belén López muchísimas gracias paréntesis también el libro ya vi que lo pueden conseguir en librerías TUNAM ahí le pasé un link para que lo pongan en Facebook ahorita con la pandemia quién sabe cómo pero ahí hay un contacto a lo mejor se puede muy bien pues para la gente que está pidiendo la obra ahí está Alicia como buena indagadora que es por vela incluso familiar nos está ayudando con eso qué emoción soy estudiante de biología nos dice Nati Cordero con mucho interés en la botánica esta charla me ha inspirado más por adentrarme a ese mundo maravilloso muchas gracias vuelvo a decir gracias qué placer escucharlos y Ana Laura Aranda realmente inspiradoras experiencias las vivencias la vida de un excelente ser humano que ha dejado esa escuela en México y bueno están entrando muchos más pero ya no nos va a dar tiempo leerlos Saúl por ejemplo nos dice qué fortuna el conocer a la doctora Elia Tepic Millarit saluda Damián García Guillermo Sánchez saludos a Ulises la maestra Bravo tuvo la personalidad para dejarnos el día de su homenaje tuvo la personalidad para dejarnos el día de su homenaje Alejandro Ponce felicidades a los dos increíble plática Saludos desde Michoacán Jenny Ramírez felicitaciones a la doctora Graciela Jiménez Carlos Rodiles nuevamente Graciela Jiménez Beatriz Mauri muchas gracias Graciela en fin ahí ya puso por cierto Zabdiel lo que vas a enviar Alicia y bueno pues ya nos vamos despidiendo gracias nuevamente a María de Lourdes que vuelve a hacer una aportación a Elizabeth Moreno gracias Alicia y un fuerte abrazo a Ulises Cana Cuamán nuevamente vuelve a hacer una aportación y Edgardo Mendoza creo que es el de los últimos también estoy interesado en adquirir la automografía me manda la información ya está ahí Edgardo ya está lista encontrarla y descargarla para bueno es decir mandar la liga para que ustedes puedan investigar al respecto Alicia Ulises ha sido un enorme gusto estar con ustedes y bueno pues seguramente nos encontraremos en otra charla gracias Alicia gracias a ustedes muchas gracias Ulises muchísimas gracias hasta luego y gracias a todos ustedes recuerden que tenemos un nuevo Comprometidos y Curiosos la próxima semana a las 12 del día por el Facebook de Colabio por cierto a partir de la próxima semana también estaremos transmitiendo este espacio en Memórica México en las redes sociales de Memoria de México así es que por ahí también nos vemos Sabiel muchísimas gracias por todo tu apoyo y que tengan un buen día